Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Bueno, la suscriptora, ella es Doña Reina Madrigal, como siempre, apoyando a mi familia, a mis hijos en especial, ¿verdad? Aunque, como les he dicho a mí, aunque no me den a mí, pero si le dan a mis hijos, es como que me lo estuvieran dando a mí, me siento feliz a mí. Entonces, Doña Reina y él se comunicó conmigo y me dijo que me había puesto unos sentaditos para el cumpleaños de Ángel. Entonces, yo obligadamente tengo que ir con Andrés a recoger el dinero, porque si yo le doy un EPI, yo no lo puedo sacar. Entonces, yo tengo que ir con él. Y aquí va el papá. Yo, papá, estoy hiciando todo. Solo me quité la barba cuando vino. Ahorita ya... Ah, sí, te la quitaste, va, ya te salió, va. Ya me salió. Te sale rápido. Ya los dos días ya estaba grande. Los dos días ya estaba grande. Y bueno, pues, ya les conté que, pues, Doña Reina de Madrigal le mandó una sorpresa a mi hijo Ángel, que es este, para su cumpleaños, le mandó un dinero para celebrárselo. Ah, ¿en qué? Ajá, que mañana está cumpliendo nueve años. Y hace nueve años, yo a esta hora me preguntaba, ¿será que va a nacer o no? ¿Será que es cierto lo que el doctor dijo? Decía yo en mi mente. Pero Cabal nació. Nació. Él nació el 10 de octubre a las 12 de la medianoche. 12 y un minuto nació. Y pues es una bendición muy grande. Tener nuestros, nuestros pelones ya grandes. Pues mis hijos ya están grandes. Yo le agradezco a Dios porque él va a cumplir un año más de vida. Tal vez no va a ser una fiesta grande, pero... Dios sabe que aunque yo quiera, no puedo, ¿va? Porque no puedo estar haciendo mucho esfuerzo. Entonces, aunque sea una comidita y su pastelito y una piñetita para ellos, porque... Lo que pasa es que yo no puedo estar cocinando. O sea, no puedo andar mucho tiempo parada. Ahorita vine con Andrés porque voy en el carro. Y como el dinero pues está a mi nombre, ¿va? Entonces tengo que venir yo. Y pues por eso venimos aquí. Entonces, aquí va el papá orgulloso de su hijo. ¿Cómo te sientes, amigo? Me gusta, lo tomamos. Que ahora ya no vienen a Panza, no, que hoy vienen personas. Personas, mi princesa. Me preocupa un poco al sacarlo así. Bueno, ya segunda vez porque una vez lo llevamos al... Al doctor. Y ahora pues no se puede quedar porque... Llora y pide chiche. Claro, ¿quién va a darle chiche a la casa? Por eso vengo despacito así, pero ni aún así brinca mucho el carro. Lo que hay que cuidar mucho es su mollerita. Ah, sí. Su mollerita. Está bien tiernita. Bueno, entonces yo sé que van a decir, Paola, no haces caso, no te cuidas. Hay muchos que han comentado que Paola esto, que lo otro, lo otro, no hace caso. Pero yo cargo faja. Carga faja. Cargo faja y cargo un calzón faja. Y cargo pantalón apretado. Entonces, bueno, yo creo que no pasa nada. Que ya me consta cuando tuve a los niños, a los 10 días me levantaba. Pero no hacer oficio. Me levantaba a caminar un poco porque dice mi mamá que queda uno adolorido de la cintura si uno no hace ejercicio. Entonces me levantaba. Ya a los 10 días yo lavaba los pañalitos de mi bebé. Y así va. Entonces, aquí no he lavado porque el agua es muy fría. Entonces se me puede resfriar la leche. Por ese motivo. Entonces, ¿dónde vamos? Vamos a parquearnos. Sí, todo el mundo. Tenemos que parquear. Ya. Caminar allá. En qué tapándolo bien. Sí. Y bueno amigos, este video pues yo le agradezco mucho a Doña Reina. Doña Reina es una mujer tan maravillosa que... Muy buena gente. Nos trata como que si fuéramos... Su familia. Su familia. Su hermana. Entonces, familia casi no tiene. Entonces ella dice yo a usted la quiero como que fuera mi hermana. Y a mi mamá ¿qué dice? Mamá Isabel. Mamá Isabel le dice. Pero yo siento que para mí Doña Reina es como un ángel en mi vida. Porque no, todas las personas son como ella. Yo le agradezco mucho por el aprecio y el cariño que le tiene a mis hijos. Que le tiene a toda mi familia pues. Y también a mi suegra. Está cerrada. Ay Dios. ¿Y ahora? Solo que está un poco oscuro ahí. Ahí. Entonces, ya encargamos el pastel. Entonces, la muchacha le vamos a poner una foto de antes. Porque nos gustó mucho el pastel que más se le compró a los sobrinos. Ah, sí. Entonces, bien le dije yo a Andrés que tal vez será por aquí. Le hallamos la pastel. Yo escuché un poco esto de para, se paran los buses. Pero no sé si es la terminal o no. Entonces, ya encargamos el pastel que así como es el cuadrado. Ah, sí, el que está aquí. Está bonito. Me gusta que tienen pico o algo. El peluco o alguna vez. No sé, también la cartona. Estos son estos. Así son las fotos que le ponen. ¿A nombre de quién trae ti? Aylin García. Aylin. Aylin. Aylin García. Y pues, una piñeta. ¿De dónde estás usted? San Martín, chiquito. Ahí están todas las piñetas. Sí, pero a él. No sé qué le gusta, amor. Le gusta. Y si le llevas. Sí, también está bonita. Sí, también está bonita. No sé si. Si no... O si no... Hay uno atrás, no . Sí. pero es el mismo tamaño de este le van a hacer este es muy grande ¿y cuál es ese? yo creo que mejor el el que está allá el azulito ese que está parado pero cuál de los tres el tercero el hombre araña no el tercero el cachorro cachorros no, ese le reventaron el cual sería o el batman el batman le gusta ahí está creo que está mejor el batman un número de tres cuarenta y seis seis tres ocho siete bueno, ya nos bajaron a esta piñeta que es Batman bueno, yo lo elegí porque yo vi que a Ángel le gustan los superhéroes sí entonces creo que Batman está bueno está bonito está bonito los dulces bueno, esto es todo es gracias a doña Reina es a ella que todo esto pues ha hecho posible porque él durante hace dos semanas estaba tan preocupado contando los días sí va de contar los días y por la nena pero como yo no puedo cocinar el de este por eso porque yo soy vivita apenas tenemos quince días sí pues yo le dije que sea un pastel le vamos a comprar porque yo no puedo cocinar y un número nueve sería entonces pues todo esto es gracias a doña Reina se le agradece bastante todo lo que hizo por mi hijo ya que pues yo sí le iba a comprar un pastelito pero no así están a lo grande también como acabamos de tener a la fe yo creo que doña Reina está muy alegre de donar eso al igual que Ángel Ángel está muy alegre muy contento ni se lo cree entonces al igual está doña Reina creo al ver el video ella se siente muy feliz cuando los niños son felices pues ella dice que le gusta que ver a un niño feliz ella no lo hace por compromiso sino que por amor a los niños exactamente ya cargamos el pastel y llevamos la piñata de pan y pues ahí vamos a ver que le preparamos porque hay una sorpresa más para Ángel hay una sorpresa más para él va a venir alguien que él quiere mucho entonces yo le dije que no pero ahorita me llamaron que sí que sí viene que ya están más bien cerca ya están cerca ya están muy cerca así que no se pierdan el próximo video que iban a estar viendo cuál es la sorpresa bueno así que pues continuamos